¿La casa viene? ¿El chico viene? ¿El perro viene? Todo bien. Todo bien. Bueno. A ver, ayer un día importante para los argentinos, porque el Día de la Independencia es un día conmemorable. Siempre ha habido desfile. ¿Cómo vio el desfile usted? ¿Vio el desfile de...? Usted me trae acá para meterme el dedo en la llaga, así. ¿Sabe cómo pienso yo de algunas cosas? Y lo primero que hace es... No, no, no. Primero voy a respetar a todo el mundo que diga qué le gustó, qué no le gustó. Cada uno... Yo respeto todas las opiniones. Para mí, no hay desfile. No quiero desfile. ¿Por qué? No me gusta el desfile. Pero el desfile... Puedo tratar de explicarle por qué no me gusta. Bueno, a ver, explíqueme. Explíqueme por qué no le gusta el desfile. Primero porque se termina deformando todo. Esto me hace acordar... ¿Vio que el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes? Sí. Porque Herodes mandó a matar en Belén a todos los chicos que... Había nacido a los dos años. Y nosotros decíamos que la inocencia lleva... Son unos pelotudos importantes. Bueno, ahora... Esperen, 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 que le estoy tratando... Estoy tratando de llegar. Estoy tratando de llegar. Esto es como la Navidad. Yo donde, que sé, en el Mar de Galilea, en Cafarnaún, en Belén, en Nazaret... No había ni pino, ni trineo, ni nieve, ni un gordo vestido de rojo. Nosotros, ¿qué hacemos? Boludeamos. ¿Verdad? Boludeamos. Somos unos... Claro. Porque para el cristiano, para el que no es cristiano, que no festeje. El que es cristiano, me parece que... Pero boludeamos. Y con esto es lo mismo. Si vos te remontás a aquel 9 de julio... ¿Está? Tienes que pensar, primero, ¿qué se hizo en Tucumán? Sí. La fiesta debería haber sido en Tucumán, si somos un país federal. Ajá. Toda la fiesta... Fue a Tucumán el presidente. Fue y volvió. Estaba apurado. Venía en los altos de EO. Ajá. No sé a dónde venía. Pero el centro, si esto es un país federal, toda la fiesta debería haberse hecho en Tucumán. En Tucumán. Tucumán, que se decidió la independencia, porque la libertad se decidió cuando lo tumban al rey de España. Sí. ¿Está? Napoleón invade España. Seis años después, prácticamente, desaparece Napoleón y es un momento político como para declarar la independencia de la provincia unida de Río de la Plata. Sí. ¿Santa Fe va? No, no va. No, no va. Porque pertenecía a la Liga de los Pueblos, junto con Entre Ríos, Corrientes, Posadas, que respondían a Artigas. ¿Quién fueron? Diputados fueron. Y de los cuales, creo que fueron una treintena, veintinueve, de los cuales once respondían a la Iglesia. ¿Está? Ahora, ayer que vi yo, cuatro mil armas, la mierda. Yo hasta donde yo he visto las armas siempre hicieron cagada, Pedro. Siempre fue para cagada. Entonces, para mí, ni los que estaban en el palco junto con un picheto que no sé qué carajo hacía ahí, ¿eh? Bueno, el candidato, candidato de... Campaña política, sí. Entonces no me representaba en una fiesta patria. No era vicepresidente. Ni la Policía Federal desfilando, ni el Ejército, porque el 9 de julio... No había en esa época la Policía Federal, o sea. No había nada. Pero ni el Ejército, Pedro, ni el Ejército. Es un día de fiesta de quienes entienden la patria proviene de la tierra de nuestros padres. Esa es la etimología de patria. Que tampoco en ese momento era la tierra de sus padres. La tierra de sus padres era más España que la propia Argentina. Pero bueno, para hoy sería la Argentina decir viva la patria, decir viva la tierra de nuestros padres. Yo la verdad que no vi ni los pensadores, ni los filósofos, ni los artistas, ni los músicos, no vi una fiesta. ¿Está? Pero bueno, yo me la como. Yo se lo he dicho acá. Cuando dijeron, vamos a invadir Malvinas, la gente salió, viva la patria, viva la patria. Sabíamos que no iban a cagar a tiros y no iban a cagar matando. Sí respeto a los tipos que desfilaron de Malvinas porque me parece que los tipos de esos le pusieron el pecho en serio y pusieron su vida por esta tierra. ¿Está? Ahora, para mí fue una demostración de, una nueva demostración de un poderío que no me gusta ver. No me gusta ver. Porque le repito, miren, usted conoció a mi nono, al nono Julio. Sí. Que tuvo la primera guerra mundial. Él lo podía ver en un desfile, lloraba. Y yo me daba cuenta que él había visto después de la primera guerra mundial un brazo por allá, una cabeza por allá. Porque las armas nunca te van a llevar a nada bueno. Yo no soy capaz de matar un pato de la isla. ¿Está? Ni un animalito. Entonces, para mí, me parece, me parece que esto está hecho con un formato que tiene que ver, de nuevo, con todo lo que viene, puedo exagerar, de Chocobar en adelante. ¿Está? ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, 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 sí. Se entiende, se entiende, se entiende. Y si usted armaría la fiesta de esta con artistas cantando, el pueblo... El ejército incluido Ah, también el ejército El ejército incluido Pero no un desfile Donde los únicos que realmente fueron aplaudidos A rabiar fuerte Fueron los excombatientes de Malvinas Otro, bueno, banderita Banderita, bueno Un espectáculo para un grupo de gente ¿Qué debería hacerse, insisto En Tucumán? Tendría que haberse Bueno, se hizo en Tucumán Pero el presidente de los argentinos No es presidente de la ciudad autónoma de Buenos Aires Es presidente Que usted me diga Que la declaración de libertad Que se hizo en el Cabildo Se haga ahí, que el Tedeon se haga ahí Me parece fantástico ¿Está? Pero me parece que el resto, cada cosa hay que ponerla En su lugar Y debió ser Toda la Argentina En ese lugar En ese lugar de Tucumán, en ese lugar histórico En la casita de Tucumán De Tucumán Tucumán la festejó distinta Frente al palco Bailaba folclore Bailaba Sí, sí, se persiguió después Se fue el presidente Pero siguió El presidente, inclusive Cuando pasaron los héroes de Malvinas Ya se había ido Se cansó Ya se había ido No sé si tenía que ir al A prepararse Ahora, ahí yo rápido Pasé todo No hay un doble Digo yo ¿Qué está diciendo? No, porque fue A ver No sé Fue a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana A las 7 de la mañana A mí me gusta que me puteen Pero lo menos posible Pero bueno ¿A usted le gustó? Yo estoy Estoy totalmente De acuerdo que a usted le guste ¿Está? A mí, la verdad No le gustó ¿Eh? No le gustó para nada A mí me parece que por ahí Pedro, te terminan Con la palabra tradición Pero es una tradición O sea, hay una tradición Que en Semana Santa Que los crucifican a Cristo La gente se vaya de vacaciones Está, la tradición, sí ¿Está? Todos son Aprovechan Claro, va desde la mentira Del diente del ratón Sí ¿Está? Hasta cualquier cosa Que nosotros lo justificamos Diciendo en Pascua Que el huevo de Pascua Con chocolate Y el conejo de Pascua Tiene que ver con Las pelotas Tiene que ver Me parece que tenemos que volver a repensar Que hay cosas ¿Cierto? Saber de esas cosas Pero parece que lo importante Es que nadie sepa nada ¿Está? Que nadie sepa nada Usted dice que es una manera De no tener Justamente independencia O nacionalismo Porque siempre hacemos Lo que hacen los otros Así se refiere A lo que hace Estados Unidos A lo que se hace normalmente En otro lado Así ¿Usted me cree a mí Que yo le digo Que en mi casa No hay arbolito de navidad? Yo puedo poner foquito Porque es un día de festejo No tiene arbolito No No, no, no Porque yo La verdad que en Galilea No había Era desierto Estaba el mar de Galilea Acá Farraún arriba Acá estaba Nazaret Belén Caná Este Me parece que Hay cosas que uno Tiene que Rebobinar Repensar ¿Cómo era? Mirarse para adentro O veo lo que la televisión Me dice ¿Está? Que tengo que salir A hacer determinadas cosas Por tradición O tengo que Irme adentro mío A hacer un poquito De silencio Y decir ¿Qué voy a festejar? ¿Eh? ¿Y cómo lo voy a festejar? ¿Y cómo lo siento yo? Claro Sí, sí, sí Lo entiendo Usted me dice Ese desfile Y mire Pedro La historia de la humanidad Las armas solamente Si fueron para cagada Y ver un desfile De cuatro mil armas A mí Y con estos puntos No me hace feliz Perfecto Bueno Hacemos una Un desfile De cuatro mil armas